...está bien... ...está bien... ...bueno yo empecé como de los 6 años... ...en club de barrio de... ...de donde vivía... ...Milamar Sureste se llamaba el club... ...y bueno ahí empecé, jugué harto tiempo... ...bueno ya el club de Antofagasta... ...más conocido como el CDA... ...siempre me quiso... ...me quería llevar al... ...al equipo, pero yo no... ...no me quería ir porque mi padre era mi entrenador... ...entonces ya a los... ...14 años... ...me invitó a un campeonato de... ...de una minera... ...y fui por otro equipo, por Playa Blanca... ...y ahí jugué y... ...bueno ahí estaba el profe Cárcamo... ...que era el entrenador de la SUB15 de Antofagasta... ...y él me dijo que... ...me fuera a probar... ...así que de ahí pasó el tiempo y... ...ya con la familia pensándolo, ya era... ...era la edad para... ...ya estar en cadete... ...para progresar ya... ...al fútbol profesional... ...esas personas que... ...que influyeron en mi... ...a mi situación... ...fue... ...la primera mi madre... ...que bueno... ...no... ...no fui tan bueno para el estudio... ...y... ...yo iba al primero medio... ...y... ...no me daba el tiempo para ir a cadete... ...y a... ...a ir al liceo... ...así que... ...bueno... ...lleve a mi madre al... ...al liceo... ...con la directora... ...y bueno... ...enfrente de ella... ...le dije que yo... ...que la mía era el fútbol... ...que me iba a dedicar... ...100% al fútbol... ...y... ...gracias al apoyo de mi madre... ...eh... ...de mi familia... ...y de... ...de mi amigo y... ...bueno... ...de Richard y del... ...del profe Ponce... ...que... ...que... ...me llevaron a... ...a estar donde estoy... ...bueno... ...la Sub-15 fue rara... ...que llegué de carrilero... ...y no jugué... ...casi ningún partido... ...pero... ...de ahí... ...bueno... ...uno va agarrando amistades... ...eh... ...con los compañeros... ...así que... ...no fue... ...igual fue uno... ...una... ...una experiencia en cadete... ...muy linda... ...los viajes... ...que uno no estaba acostumbrado... ...a viajar en avión... ...el primer viaje creo que... ...que estaba... ...más nervioso... ...el avión nunca había viajado... ...luego me ascendieron al... ...al primer equipo... ...ahí... ...llegué como... ...como me veo ahora... ...así calladito... ...eh... ...los compañeros me acogieron bien... ...en ese tiempo igual... ...era un poco duro... ...los más grandes... ...los más chicos... ...eran... ...eran duros... ...eh... ...pero de ahí... ...no recuerdo que... ...en los 16... ...17 años... ...jugué en una Copa Chile... ...contra Mejillones... ...ahí fue mi debut... ...ya... ...con el plantel... ...y luego... ...eh... ...pasó el tiempo... ...y... ...y... ...un partido con... ...universidad de Chile... ...que ahí fue cuando... ...debuté en primera... ...y... ...bueno... ...gracias a Dios... ...ese partido lo ganamos... ...y... ...y de ahí que no... ...no salí mal... ...del... ...del puesto... ...todo perfecto acá... ...en el club... ...el compañero Buenahonda... ...me recogió bien... ...y... ...y bueno... ...ese... ...partido con Unión que... ...que... ...supuestamente yo iba al banco... ...eh... ...igual... ...después de un cambio... ...eh... ...la confianza del compañero... ...del profe... ...eh... ...ha sido muy mal... ...eh... ...conocía... ...jugué en una... ...en una selección de Antofagasta... ...con el Diego Rojas... ...con el Diego... ...jugamos en la... ...sup 12... ...o 13... ...fuimos acá... ...a Los Vilos... ...jugamos juntos... ...y... ...el cadete igual a Antofagasta... ...después jugamos un tiempo juntos... ...y de ahí ya... ...se vino a Católica... ...y... ...a Dino Agote... ...que es de cadete igual... ...que... ...con él... ...jugamos en el club de barrio... ...en Miramar... ...a ellos dos... ...y bueno... ...a Fabián... ...a Maripán... ...que... ...no nos partió en contra... ...en Antofagasta Católica... ...los conocía de más antes... ...pero... ...pero acá... ...ahora... ...la amistad se ha evolucionado... ...bueno Cristian... ...la experiencia de él... ...eh... ...con Matías... ...me igual me he acoplado muy bien... ...me habla... ...me habla... ...me ha hablado bastante... ...me ha aconsejado harto... ...me han... ...me han... ...me han logrado sacar lo que no... ...lo que no... ...he logrado... ...estando en Antofagasta... ...que es gritar... ...hablar en el campo... ...ordenar... ...no... ...en especial todo... ...todo el grupo... ...me aconseja... ...cada partido... ...cada entrenamiento... ...sí... ...fue un partido de... ...de experiencia linda... ...no lo había jugado nunca y... ...bueno... ...para el grupo... ...que igual... ...más antes creo que van... ...juegos más internacionales... ...este era mi primer partido... ...internacional... ...y... ...lo tomamos con la misma seriedad... ...el campeonato... ...y... ...sabíamos que nos... ...nos servía bastante para... ...para cambiar la imagen... ...que habíamos dejado el... ...el sábado... ...el cambio de clima... ...es... ...es lo primero... ...ese día que llegué... ...el primer entrenamiento... ...estaba lloviendo... ...por ahí... ...igual estaba yo... ...contento... ...feliz... ...de entrenar así... ...y en Antofagasta no... ...no llueve nunca... ...así que... ...el cambio de clima... ...el cual me afectó un poquito... ...pero además allá... ...igual que Antofagasta es chico... ...Santiago es muy grande... ...y ahora... ...de a poco me he ido... ...acostumbrando... ...y ya conociendo un poco más... ...Santiago... ...y en mi club de barrio... ...jugaba de 10... ...y creación... ...y... ...por ahí... ...me fui... ...jugando de carrilero... ...por derecha... ...después llegué a cadete... ...lateral izquierdo... ...en su 16... ...jue de central... ...ya... ...el primer equipo... ...jugando de central... ...varios partidos... ...en el uso de... ...de contención... ...pero uno... ...manejando varios puestos... ...se maneja mucho mejor... ...en el campo... ...a corto plazo era... ...bueno... ...era lo que era... ...ganar el puesto... ...por ahí ya... ...seguir... ...siendo titular... ...y ya... ...como decía... ...paso a paso... ...ir a buscar el título... ...que era lo más importante... ...que necesitábamos y... ...y ya a largo plazo... ...hacer una buena temporada... ...acá en Católica... ...y ya emigrar a... ...a Europa... ...que es... ...como un sueño que tengo...